In the Mouth of Madness es una película de 1995 dirigida por John Carpenter y comienza con un hombre siendo llevado a un psiquiátrico, este se llama John Trent Luego de ser encerrado en una habitación, recibe la visita de un doctor que promete sacarlo de allí a lo cual John responde que no está interesado Igualmente decide contarle la historia de por qué está allí John era un investigador de seguro que se dedicaba a descubrir fraudes y estafas Su compañía lo envía a investigar sobre la desaparición de un autor de novelas llamado Suther Kane A la aseguradora le interesa saber si tendrá que pagar una póliza de seguro y al editorial le interesa encontrarlo porque necesitan que entregue su última novela llamada In the Mouth of Madness La última persona que lo vio fue su agente y al parecer ya no está disponible para responder preguntas Sin ninguna pista, Trent decide leer las novelas de este autor y en las portadas descubre un mapa secreto Decide ir al lugar y el jefe de la editorial le pide que vaya con la editora de Suther Kane, Linda Stiles Así es como el mapa los lleva hasta Hobbs End, un pueblo ficticio que aparece en las novelas del autor Deciden hospedarse en un hotel y la editora se da cuenta que la mayoría de las cosas que ha leído en los libros están sucediendo en el pueblo El problema es que si todo esto se vuelve realidad, también podría pasar eso con su última novela, la cual habla del final de los tiempos In the Mouth of Madness es una película que logra intrigarnos como un buen libro Comienza presentándonos a un personaje que ha perdido la razón y nos atrapa con la promesa de contarnos cómo llegó a ese lugar siendo una persona tan racional y segura Sam Neill hace muy bien el papel del investigador que ha visto de todo y desconfía de cualquier persona cuando hay dinero de por medio Su cinismo es creíble cuando descubre cosas que otra persona tal vez hubiera tomado por realidad La película comienza como un film noir, presentándonos un detective un poco arrogante y luego una mujer que podría ser un interés amoroso o la femme fatal Pero con el pasar de los minutos vamos ingresando a una historia de terror cósmico y la realidad se empieza a distorsionar porque nuestro narrador no está demasiado bien de la cabeza Es una película muy valorada por los fans de Howard Philip Lovecraft y se sabe proyectar cuando usas en las retrospectivas de películas inspiradas en sus obras aunque ésta no esté relacionada con ningún relato del autor Sí hay varios guiños a Lovecraft como la descripción de la iglesia sacada del relato The Hunter of the Dark El hotel pertenece a la familia Pickman, un apellido recurrente en la obra de Lovecraft Apareciendo relatos como el modelo de Pickman y la búsqueda onírica de la desconocida Kadath Los títulos de las novelas de Souther Cain son similares a algunos de Lovecraft Por ejemplo The Whisper of the Dark suena muy parecido a The Whisper in Darkness The Thing in the Basement es muy parecido a The Thing on the Doorstep The Hunter Out of Time sale de The Hunter of the Dark The Hobson Horror podría ser parecido a The Doom Witch Horror El narrador que no está muy cuerdo es algo muy típico de los relatos de Lovecraft Incluso el nombre de la película es parecido al libro más famoso de Lovecraft llamado At the Mountain of Madness El uso de un pueblo ficticio creado por un escritor recuerda a Castle Rock El polio imaginario de Stephen King, donde suceden varias de sus novelas King es amigo del director John Carpenter Este último realizó la adaptación de la novela Christine En un momento de In the Mouth of Madness Se dice que Souther Cain es incluso más exitoso que Stephen King John Carpenter quería que la película comenzara con el tema Enter Sandman de Metallica Pero no pudo conseguir los derechos para usarla Por lo cual terminó creando una canción él mismo Junto con el guitarrista de la banda The Kings, Dave Davis El efecto de Julie Carpenter girando la cabeza Se logró haciendo que un contorsionista usara una máscara con la cara de la actriz Como el doble no podía ver, el director debía guiarlo con su voz Cuando John Trent ingresa a ver la película inspirada en el libro Podemos ver que la película fue escrita por Michael DeLuca Producida por Sandy King y dirigida por John Carpenter Estos son los verdaderos créditos de la película Excepto los nombres de los actores que aparecen como sus personajes Cuando se estrenó comercialmente en cines en 1995 In the Mouth of Madness fue un fracaso Hasta el día de hoy es una de las películas menos exitosas De la carrera de John Carpenter Solo superada por Ghost of Mars Recién con su edición en video fue generando una base de seguidores Que va aumentando hasta nuestros días cada vez que alguien descubre esta película Según Carpenter esta es la última película de su trilogía del apocalipsis Las dos anteriores son The Thing de 1982 Y Prince of Darkness de 1985 Con el tiempo supimos que esta es la primera aparición en pantalla de Hayden Christensen El actor que mucho tiempo después sería conocido por interpretar a un joven Anakin Skywalker en Star Wars Otra gran película para ver este mes de Halloween ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen un comentario para saber qué opinan Que me encanta leerlos Manténganse asustados Y nos encontramos en el próximo video